Hoy, 6 de noviembre de 2024, publicamos Pozos negros y energía oscura. Y también espliceosoma exacto. Búsquenos en Patreon en El Explicador Enrique Gannem, en Paypal en elexplicadorpatrocinio.com y en Soundcloud, Spotify, iTunes y Amazon Music como Enrique Gannem sitio oficial en donde encontrará audios históricos gratuitos. Gracias por su apoyo.